Vamos a ver, te dan este triángulo, este es un triángulo mágico, ¿vale? Y te lo dan para que ni siquiera tenga que despejar la fórmula. En un circuito tú tienes voltaje, intensidad y resistencia, ¿vale? Pues este, el voltaje es los que están abajo, I por R. Y sin necesidad de despejar, puede ser que la intensidad es este que está arriba a partir de este que está abajo. Y la resistencia es este que está arriba a partir de este que está abajo. ¿Vale? Eso es todo. A ti te lo han puesto de otra manera el triángulo, yo pongo esto aquí. ¡Gracias!